¿Serán capaces 15 Dennis Rodman clonados de dominar la NBA? Ojito. Ojito, amigos, que hoy se viene clonando jugadores un nuevo episodio de una serie que os está encantando. Así que hoy vamos con Dennis Rodman. ¿Serán capaces 15 Dennis Rodman de dominar la liga? ¿Ganar el anillo? Y no solo eso, intentar conseguir hacer un récord de 82 a 0 de balance final no es fácil. Así que amigos, vamos con el videazo de hoy. Aquí en pantalla podéis ver quién ha salido el más votado. Sabéis que al final por la pestaña de comunidad de mi canal de YouTube podéis participar en este tipo de encuestas. Y amigos, lo dicho, Dennis Rodman ha salido ganador. Además con mucha ventaja. O sea, sobradísimo. Dennis Rodman con más del 50% de los votos. Así que, como siempre, vosotros somos los protagonistas. Elegís al Rodman. Vamos con él. Ahí tenéis en pantalla los 15 Dennis Rodman. Concretamente hemos utilizado el Dennis Rodman del All Time Chicago Bulls. Que tiene 93 de media. Porque concretamente el de los Detroit Pistons tiene menos media. E incluso el de los equipos individuales. El de la etapa de los Pistons y la etapa de los Chicago Bulls campeones de Michael Jordan. Tiene media 88. Así que este es el mejor del juego. Media 93. Y es el que hemos utilizado. Vamos a empezar a simular a ver qué tal. Aunque de momento, como podéis ver en pantalla ahí abajo a la derecha, la química del equipo es del 65%. No empieza mal la cosa. Vamos a ver si mejora, si sube o si baja. Que no será la primera vez que baja. Ya ha pasado muchas ocasiones, la verdad. No me extraña que después de lo de Will Chamberlain, pues bueno, 7 usuarios han dado 7.800 ojitos con el sí. 7% súper triste. Y un no, pues 93%. No me extraña, la verdad. Yo no tengo confianza, la verdad, en este equipo. Pues ya estaría, ¿no? Pues ya estaría, ¿no, amigos? Ya estaría. Ya estaría, ¿eh? Se ha acabado el episodio. Llegan ofertas de traspaso que ya sabéis que me encantan verlas. No vamos a hacer ninguna porque es el formato de jugadores, por lo tanto no vamos a hacer ningún movimiento. El equipo tiene que estar al completo con el mismo jugador, pero me gusta verlo. Me gusta ver qué ofrecer, ¿no? Mitchell Robinson y una primera ronda de New York Knicks. Se acaba el primer mes de competición, tío. La verdad es que el equipo ha remontado bastante para el inicio tan tremendamente malo que hemos tenido. 8-6 de balance, 57% de química. Nos sitúa de cuartos en la conferencia este por detrás de Sixers, Celtics, Miami Heat. 76 rebotes por partido están pillando estos Dennis Rodman. 7-3 de balance en el último 10. Bien, la verdad que bien. Están conformes. Bueno, cuidado porque el que ejerce de base está enfadado. No le gusta repartir el juego, ¿eh? Enfadado, enfadado, descontento, enfadado, inquieto, ansioso, descontento, irascible, inquieto. Si de por sí tener un Dennis Rodman en el equipo es jodido porque su cabeza siempre iba por otros lares. Imaginaos tener tantos Dennis Rodman en el equipo. Que esto funcione... Que esto es una bomba de relojería, tío. Tremendo, ¿eh? Claro, en cualquier momento se te puede ir a Las Vegas. Claro, en cualquier momento puede explotar y de repente irse a Las Vegas. De hecho, fijaos lo que está pasando en pantalla. Des rojas, ¿eh? Des rojas ahí, ¿qué significa que estamos palmando? Aún así no sé cómo se lo montan. Después de tantas derrotas siempre cuando acaba el mes. Cuando hacemos la revisión de cómo ha ido la movida. 7-3 de balance en el último 10 partidos y 3 victorias consecutivas. No sé cómo lo hacen para perder todo al principio del mes. Para luego acabar bien. Yo entiendo que siempre hace como el momento de desconexión. Se va a Las Vegas, vuelve y siempre el final del mes es más positivo. No le gusta jugar los martes, ¿eh? Cierto, mira, mira. No le gusta jugar los martes, ¿eh? Siempre palma, ¿eh? Mira. Vale, vamos a analizar un partido sueldo, tío. No sé. 105-108 hemos palmado contra Brooklyn Nets. 4 triples de 12. ¿Qué es esto? 4 triples de 12. ¿Qué han tirado triples y los han metido, Danny Rodman? Pelos de punta. 25 de 42 en tiros libres. Nada mal para tener la muñeca de madera que él tenía. Rebotes ofensivos. Ahí no le gana a nadie. 38 rebotes ofensivos. Defensivo, 37. Bien. Robos, 4. Nada mal. Tapones, 7. Bastante bien. Péridas, 15. Es que eso de botar la pelota no era lo mejor de Danny Rodman, la verdad. Falta de equipo. Cuidado, ¿eh? Falta de equipo. Aquí todo el mundo se reía de que había muchas faltas de equipo y tal. 23 faltas de equipo. Tampoco ha sido tanto, ¿eh? 33 ha habido de Brooklyn, ¿eh? Amigos, Danny Rodman lo ha conseguido. Se ha centrado para ganar un martes. Pero, lamentablemente, el resto de días ha palmado. O sea, vaya mes de mierda, ¿eh? Vaya racha, ¿eh? Fuera de playoffs, evidentemente. 4 de 6 en los últimos 10 partidos. 31% de química. Y fíjate cómo está la movida, ¿eh? Acalorado, indignado, irascible, irascible. Harto acalorado, agresivo, indignado. Se están pegando en el vestuario, la verdad. De todo, menos besitos y abrazos, la verdad. Yo creo que tienen que estar volando sillas ahí dentro. Bueno, de momento estamos dentro de playoffs. En el mes de abril. 40% de química. 6-4 de balance en los últimos 10 partidos. Nos hemos colado ahí por los pelos, de momento. Ya queda poco para que se acabe la temporada. Vamos a ver cuántos van. Si es que va alguno, ahora lo le está. ¿Qué es esto? Tres victorias. Tres victorias seguidas los martes. ¿Qué ha pasado? Ha cambiado Danny Rodman, ¿eh? Ha cambiado el chip. Ha hecho ¡pap! Y ha cambiado el chip. De repente, tres victorias consecutivas los martes. ¡Guau! En el equipo de James Harden no tenemos a ningún Danny Rodman. Y en el equipo de LeBron James se ha golao ninguno. Ningún Dennis Rodman ha ido al All-Star. Tampoco me extraña, la verdad. No me extraña. Creo que es la primera vez que pasa esto, ¿no? Que en un clando jugadores, cero van al All-Star. Creo que ha hecho historia, ¿eh? Para bien o para mal. MVP Luka Doncic. Rookie el año para la Melo Ball. Sexto hombre para Devonte Graham. Jugar defensivo para Genesis de Tocompo. Menos presión para Christian Wood. Entrado del año. Frank Vogel. Entrado de los Lakers. Luka Doncic. James Harden. LeBron James. Genesis de Tocompo. Joel Embiid. El primer equipo NBA. Segundo equipo Ben Seymour. Trey Young. Pascal Seacán. Domantas Sabones. Carl Anthony Towns. Tercer equipo para Demi Lila. Bradley Bill. Tobias Harris. Jimmy Baller. Bama de Bayo. El primer equipo defensivo para Ben Seymour. Roo Holiday. Genesis de Tocompo. Jonathan Isaac. Rudy Gobert. ¿Dónde está Dennis Rodman? Segundo equipo defensivo. Tampoco está Dennis Rodman en el segundo equipo defensivo. Qué tremenda. F, qué robo. Qué robo. ¿Dónde está Dennis Rodman, bro? ¿Qué es esto? Pues lo tenéis. El equipo ha llegado a clasificarse por los pelos con un 42-40 de balance. 5 victorias. 5 derrotas al último 10 partidos. 41% de química. Y lo dicho, ese 42-40, pues nos deja decimoterceros en la clasificación general de la NBA y octavos de la conferencia este. Nada mal. Anotando por partido 99,4 puntos. Le cuesta llegar a 100 a estos Dennis Rodman. Y no es para menos. Y además, hacen un total de 76 rebotes por encuentro. Tres asistencias. Nada mal, la verdad. Cuadro de playoffs. Los Ángeles Lakers enfrenta Denver Nuggets. Dallas Mavericks contra Memphis Healers. Portland Trailblazers contra Los Ángeles Clippers. Y Utah Jazz contra los Pelicans en el oeste. Y la conferencia este. Tenemos Miami Heat contra Chicago Bulls. Cuidado, Miami, líder del este. Atlanta Hawks contra Milwaukee Bucks. Boston Celtics contra Brooklyn Nets. Philadelphia 76ers. Vamos a hablar. Philadelphia 76ers contra Washington Wizards conforman estos playoffs. Así que, pues nada, vamos a Leo. Pues el 56% de los ojitos opinan que sí, que pasamos de ronda y el 44% que no. Bueno, ok. A ver qué pasa. Primer partidito, 92-80, 1-0 gana Chicago Bulls. Cuidadito con Dennis Rodman. Cuidado porque en el momento más importante de la temporada parece que empieza a ver química. Todo puede ser remontado por Miami, pero hay que venirse un poquito arriba, ¿no, amigos? Joder, empieza a funcionar el equipo. Estamos ganándole a los líderes del este, bro. Vale, amigos, yo creo que aquí ya tenemos cuál es el problema, ¿no? Es decir, a Dennis Rodman le gusta jugar fuera de casa. Es que Miami es muy atractivo. Allí la playita, tal, la fiesta. Va un poquito con el estilo de vida de Dennis Rodman. Claro, volver a casa, volver a Chicago, no le gusta. Miami me lo confirmó, nunca me lo he dicho, el meme. Miami me lo confirmó. Prefiero jugar fuera de casa. Vuelve a palmar en casa. ¿Quién no prefiere la playita? Y el sol. Duro golpe, esto no me lo esperaba. Ha vuelto a Miami Dennis Rodman, pero parece que tuvo una noche larga. Remonta Miami. 3-2 la serie. Vamos a entrar. 8-4-6-1. Ya esto no se remonta. Vamos a entrar simplemente por ver cómo lucen esos Dennis Rodman en pista. Míralo, míralo. El 23 a la espalda tiene este Dennis Rodman. Mira qué crossover, mira qué crossover. Míralo. ¡Míralo! Dennis Rodman. No va a ganar el anillo. Se va a quedar fuera primera ronda. Pero el show está asegurado. Que este Dennis Rodman con el 23 a la espalda, claro, cambia la movida. Así sí. Así sí. Es capaz hasta de remontar y todo. Pero el libre nunca fueron muy buenos, la verdad. Vale. Aquí he venido a ver Showtime. Entonces, vamos a tirar un triple con Dennis Rodman, ¿no? Había uno que metía dos dedos en triple. No sé cuál de ellos, pero... Alguno de ellos... Pronto y 40% y entra esa mierda. Madre mía, tú, que remontamos el partido. Imagine. A punto de meter otra, ¿eh, bro? Bueno, si mete otra ya... Miami tira del cable. Nos regala la victoria. Ataque. Con André Giché pulsado. ¿Quién es Tracy McGrady? Vamos a remontar 25 puntos ahora en un minuto. Bien. Karris Light. Ojo, ¿eh? Ay, no, es que te está frío. Mucho hueco. Pues, amigos, se acaba la fantasía. Se acaba el episodio con un 90-67. ¿Qué nos elimina de playoffs? Esperaba por lo menos pasar... No, no esperaba. Me iba a pasar a la primera ronda. Dando en cuenta que nos afectábamos al líder del este, ¿no? Que era mi amiguito. Muy difícil. Decepcionante, Chicago Bulls. Eliminados en primera ronda. Vamos a simular lo que queda de playoffs. Vamos a ver quién gana el anillo. Y según la simulación de 2K, los Ángeles Lakers serán campeones de la NBA por segundo año consecutivo. Eliminando a los Miami Heat 4-2. Y ahí tenéis LeBron James, MVP. 30 puntos por partido. 8 rebotes. 12 asistencias. Sobradísimo LeBron James. Hasta aquí, amigos. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado. Espero que reventéis el botón de me gusta. O tu comentario si os ha parecido. Aquí, a la izquierda, os pongo un listado de reproducción con todos los clandos jugadores que he hecho hasta la fecha. Y aquí, a la derecha, os pongo el botón de suscribirse. Para que no os perdáis ningún episodio. Así que, amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chavales.